Hola, mis papás me dicen la verdad, la verdad, la verdad, ¿cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad, no, ya no quiso, no quiso que la llevara y me empezó a manotear y pues a lo mejor le dije que se bajara pero, este, ya nomás te aviso pues para que vengan por ella porque estaba muy agresiva, oye, se bajó y no quiere irse, este, yo nomás te aviso para que sepa a lo mejor su papá, su papá, su mamá pensaba que pues no sé, yo la emborraché o así pero, y más porque pues no traía la aplicación, pero aún así como que no la quería llevar pero pues no se dejó, entonces pedí el número de su mamá y no quiso y me dijo que si iba a bajar a la verga y no sé qué y se bajó yo no la puedo subir a la fuerza o así, o llevarla así a la fuerza porque me pueden acusar así de que la estoy secuestrando o algo así y ya ves cómo está ahorita el tema ese, entonces pues a lo mejor me retiré de ahí y pues yo pienso, opino que no se engacho si vengan por ella porque pues venía con ustedes y, sí, la verdad, anda muy mal ¿pero qué le dieron o qué? porque andaba como si estuviera drogada ¿qué? ¿se metió o qué? bueno, este, lo pongo un poco en contexto, ese es un video que sacó Mafia en TV de un programa de televisión donde entrevistaron al taxista, al famoso taxista que había llevado a Devani hizo muchas declaraciones y dio muchas primicias, algo que nunca había trascendido a los medios puso a su disposición los mensajes de WhatsApp, los mensajes de voz y ustedes escucharon al principio a Devani hablando, diciendo que en algún momento se confesó con él y le dijo que sus padres merecían la verdad él dice que decía muchas incoherencias, que a lo mejor estaba bajo efecto de algún una sustancia, un psicotrópico, algo que le pusieron en la bebida posiblemente de hecho, él increpa a las amigas y les pregunta qué fue lo que le dieron y en algún momento, ella se pone muy agresiva y él prácticamente la tiene que bajar en ese punto donde él la dejó, yo considero que los entrevistadores no fueron muy incesivos en ese sentido no le preguntaron mucho, más bien dejaron que él hablara y que se defendiera él dice que las acusaciones de abuso del padre de Devani son completamente falsas que él nunca intentó abusar, que él le pidió a las amigas el teléfono de los padres de Devani para llevarla y ellas dijeron que no lo tenían él dice que las llevó toda la noche, toda la noche las estuvo llevando a diferentes puntos y que en algún momento lo volvieron a llamar para que llevara a Devani sola y es entonces cuando él tiene este encuentro con Devani y tienen ese intercambio donde él dice que ella hablaba de incoherencias que hablaba, como les dije, de 30 mil pesos que le tiene que decir la verdad a su papá, a sus padres que ellos merecen la verdad él le pregunta en algún momento, como ustedes oyeron, qué verdad pero ella no dice absolutamente nada y luego él la deja en ese punto porque como dije estaba muy agresiva y ya, por eso él le toma la foto por seguridad y se la manda a las amigas y es cuando las increpa y le dice qué les hicieron, qué le dieron ustedes a esa niña de alguna manera él está como que echándole la culpa a las amigas por haberla dejado a la deriva esa noche por otro lado, él contradice al padre de Devani como lo dije y dice que él no tiene nada que ver que él no abusó de ella que él no intentó abusar que el padre le agradeció en algún momento su colaboración y después el padre salió con estas declaraciones a decir que habían intentado abusar de su hija bueno, él parece muy sincero realmente puso todo a su disposición él dice que su vida ha cambiado que perdió su trabajo que ahora tiene que estar a disposición de la fiscalía pero él no tiene nada que esconder porque simplemente si hubiera tenido algo que ver a él ya lo hubieran imputado también dice que su nombre se confundió con el nombre de otra persona que tiene un prontuario policial por abuso y que por eso es que en las redes se manejaba esa versión que él había abusado él era un abusador de oficio cosa que él niega rotundamente bueno, eso es lo último lo que ha pasado también hicieron una entrevista ayer al padre de Devani y entre otras cosas él habló que no era su hija biológica pero él la quería tal cual una hija la entrevista me pareció un poco irrespetuosa por la manera que intentó manipular la periodista la charla de alguna manera vi otro también un noticiero donde casi que pusieron a Devani como una persona súper conflictiva como que toda la noche estuvo peleando con todo el mundo una persona incontrolable y de verdad que no me parece me parece una falta de respeto de estos medios que se refiere a una persona así para defender una u otra teoría hasta ahora la teoría oficial es que Devani cayó accidentalmente en ese lugar en esa fosa que estaba ahí ustedes me dirán si creen en esa teoría si creen en otra si tienen alguna otra porque estamos hablando simplemente de teorías todo lo que hablamos es de teorías excepto lo de hoy que fue una entrevista real donde el taxista mostró todas las pruebas que tenía cosa que me pareció de verdad que pudo limpiar su nombre él pudo de verdad limpiar su nombre hasta ahora se dice sincero hasta ahora pareciera no tener nada que ver con esta situación bueno denle like compartan y nos vemos en el próximo video que les voy a estar dando adelante saludos gracias y